¿Qué tal mis queridos TIG Masters? Hoy vamos a aprender todo sobre enlaces Ethernet UTP Primeramente, ¿a qué nos referimos al hablar de un enlace de Ethernet? Pues a cualquier cable físico utilizado para conectar dos nodos Ethernet entre sí Vamos a desglosar el enlace en esas pequeñas piezas que lo componen Como podemos ver en la imagen, el enlace está formado por el cable mismo Los conectores en el extremo del cable Y los puertos en los nodos donde será insertado el cable con sus conectores Ahora, los cables Ethernet UTP utilizan conectores RJ45 Y los nodos utilizan puertos RJ45 Muy bien, un cable UTP está formado por pares de cables trenzados entre sí Pero, ¿cuántos pares de cables contiene cada cable UTP? Pues dependiendo del estándar del cable, se necesitará un número de pares u otro Así, los estándares 10 base T y 100 base T requieren únicamente dos pares de cables Para enviar y recibir información Mientras que el estándar 1000 base T requiere cuatro pares de cables Estos cables vienen con una cobertura plástica de colores distintos Dichos colores sirven de guía a la hora de conectar nuestro cable UTP al conector RJ45 Más adelante veremos las dos normas que existen a la hora de conectar nuestros cables al conector RJ45 Los conectores RJ45 traen ocho cavidades físicas en donde insertaremos cada uno de los hilos de cobre que componen nuestro cable UTP A estas cavidades se les llama pines y son estos los que harán contacto en los puertos RJ45 de cada nodo De modo que las señales eléctricas puedan fluir libremente Muy bien, ahora vamos a ver las conexiones del cableado UTP para el estándar 10 base T y para el estándar 100 base T Vamos a ver como se conecta cada uno de los cables al conector RJ45 Y que número de pines se utiliza para el envío y la recepción de la información Existen dos tipos de conexiones que podemos hacer entre nuestros nodos Conexiones directas y conexiones cruzadas Para poder realizar cualquiera de estas conexiones Primero debemos conocer dos normas muy importantes La norma EIATIA 568A y la norma EIATIA 568B Como les había mencionado anteriormente Los hilos de cobre dentro de nuestro cable UTP Vienen con un código de colores Y según la disposición de estos hilos dentro del conector Podremos seguir una norma u otra Así, por ejemplo Para armar nuestros cables siguiendo la norma 568A Debemos disponer los cables tal cual la imagen Blanco, verde, verde Blanco, naranja, azul Blanco, azul, naranja Blanco, café, café Y para armar nuestro cable siguiendo la norma 568B Debemos hacerlo de la siguiente manera Blanco, naranja, naranja Blanco, verde, azul Blanco, azul, verde Blanco, café, café Una vez que tengamos ordenados los hilos siguiendo cualquiera de las normas Podemos encrimpar nuestro cable al conector RJ45 Ahora vamos a ver la disposición de los pines en las conexiones directas Para poder armar una conexión directa Conectaremos nuestros hilos del cable UTP Haciendo uso de una de las normas anteriores en un extremo Por ejemplo la norma 568A Y del otro extremo del cable Debemos conectar los hilos haciendo uso de la misma norma que utilizamos en el extremo anterior En este caso la norma 568A De modo que no importa si hacemos uso de una norma u otra Lo importante en las conexiones directas Es que en ambos extremos del cable Debemos hacer uso de la misma norma Ahora vamos a ver la disposición de los pines Y que número de pines se utiliza para enviar y recibir la información Recordemos que por el momento Estamos hablando de los estándares 10BaseT y 100BaseT Y en estos estándares dijimos que se utilizan solamente dos pares de cables Un par para enviar y el otro par para recibir información Para poder armar una conexión directa Debemos tener en los extremos del cable Nodos que hagan uso de distintos pares de pines Tanto para recibir como para enviar información Veámoslo a través de una imagen Del lado izquierdo tenemos una PC Y del lado derecho a un switch Las PC utilizan el pin 1 y 2 para enviar información Y los pines 3 y 6 para recibirla Por el contrario Los switches hacen uso de los pines 1 y 2 para recibir Y los pines 3 y 6 para enviar información En estos casos es donde podemos realizar una conexión directa Y con conexión directa me refiero a que Si de un lado el hilo 1 se conecta al pin 1 Del otro lado debe ser igual Es decir, el hilo 1 debe ir conectado al pin 1 Luego el hilo 2 al pin 2 de un lado Y del otro lado el mismo De modo que una conexión de cable directo Funciona correctamente cuando los nodos Usan pares opuestos de hilos para transmitir datos Como en el caso que mencionamos anteriormente Una computadora envía información por los pines 1 y 2 Mientras que el switch lo hace por los pines 3 y 6 Ahora vamos a ver el otro tipo de conexión Cable de conexión cruzada ¿Qué sucede cuando tenemos dos nodos Que hacen uso del mismo par de pines para enviar datos? Por ejemplo, dos computadoras Dos switches, dos routers, etc Pues en estos casos es cuando debemos hacer uso Del otro tipo de conexión Es decir, de las conexiones cruzadas Para armar un cable de conexión cruzada Debemos conectar los hilos de nuestro cable Al conector RJ45 Siguiendo una de las normas en un extremo Y una norma distinta en el otro extremo Por ejemplo, de un extremo podemos tener la norma 568A Y del otro extremo la norma 568B Veamos este tipo de conexión a través de un ejemplo Supongamos que queremos conectar dos switches entre sí Como ya sabemos, estos dispositivos envían información por los pines 3 y 6 Y la reciben por los pines 1 y 2 Así que nuestra conexión cruzada quedaría de la siguiente manera Los pines 1 y 2 del switch de la izquierda Irán conectados a los pines 3 y 6 de la derecha Y los pines 3 y 6 irán conectados a los pines 1 y 2 de la derecha Así que a las conexiones cruzadas se les llama de ese nombre Por el hecho de que los pines de un lado no van conectados al mismo número de pin del otro lado Si se preguntan entonces, ¿Qué tipo de conexión debo hacer entre mis dispositivos? Y la respuesta es la siguiente Si los nodos a conectar transmiten datos por el mismo par de pines Utiliza cable cruzado Si los nodos a conectar transmiten datos por un par de pines distintos Entonces utiliza cable directo Muy bien mis queridos Team Masters Agradezco el tiempo que le dedican a mis videos No olviden darle like, comentar y suscribirse Si quieren apoyar este pequeño proyecto Nos vemos en la próxima oportunidad